Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Salgado. En esta ocasión estamos aquí en Plastimagen representando lo que es Baby Plus. En esta ocasión estamos mostrando la novedad aquí en México. Es una unidad Baby Plus 2K que cuenta con una unidad horizontal y una unidad autónoma de inyección. Si se pueden dar cuenta, estamos sobreinyectando lo que es una pieza eléctrica. Podemos inyectar lo que son dos colores o dos materiales diferentes en un mismo shot. Recordando que tenemos la versatilidad en el consumo eléctrico, 2.3 kWh por máquina. Su nivel de refrigeración es bastante económico. Una tonelada es más que suficiente para poder enfriar lo que son nuestras dos máquinas. La ventaja de nuestras máquinas es que también pueden procesar cualquier tipo de termoplástico. Desde un commodity como lo es el polipropileno hasta resinas de alta ingeniería como lo es el PIC.